Buen martes para todos ustedes que nos están viendo en el canal 628 de Local News en toda la República. Vamos a observar nuestro mapa, lo invito a que veamos qué está sucediendo al momento con esta zona de inestabilidad que ya cuenta con un desarrollo ciclónico ya considerable de un 50% esta baja presión que se encuentra frente a las costas del sur del Pacífico Nacional que está incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones drásticamente, gran flujo de humedad, además de que para las próximas horas espera que ya se convierta en una depresión tropical y pudiera estar afectando a la República Mexicana. Hay que mantenerlo en estrecha vigilancia. También la llegada de la onda tropical número 33 de la temporada que para el día de ayer todavía se encontraba en el Mar Caribe, al momento ya está afectando a la península de Yucatán generando precipitaciones de carácter moderado a fuerte en las zonas altas y en las zonas bajas con lluvia de ligera a moderada. Y también tenemos este frente frío número 3 de la temporada que continúa semiestacionario, se está desplazando muy lentamente, lo cual se espera que para las próximas, ya está muy debilitado para las próximas horas y días, continúe alejándose del Golfo de México. Por lo pronto, ¿qué estuvo sucediendo con lo que llegó a ser un huracán categoría número 1 en la escala de Zafir Simpson? Rachel. Rachel continúa alejándose también del suelo mexicano, se encontraba cercano al punto de la península de Baja California, continúa su desplazamiento y se prevé que para las próximas horas continúe degradándose hasta llegar a ser una depresión tropical. Al momento es una tormenta y para las próximas horas del día de hoy va a ser ya una depresión. Tenemos una línea de convergencia, esta línea punteada naranja que se extiende desde una baja presión en la zona fronteriza, específicamente en Chihuahua y se espera que a lo largo de todo su eje esté incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones de carácter ligero moderado en la mesa norte y hacia la zona central y el occidente, como podemos observar en nuestro mapa. Como va a estar interactuando con el flujo de humedad proveniente de la zona inestabilidad en el Pacífico, toda la mesa central se va a estar incrementando drásticamente la probabilidad de presencia de lluvias. Para el noreste, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, ¿qué va a estar sucediendo estas próximas horas y días? Tenemos una circulación de alta presión, lo cual va a estar favoreciendo un cielo soleado y despejado durante el día. Sobre todo cuando tenemos la ausencia de sol, es cuando se va a estar incrementando mayormente la probabilidad de lluvias. Matutinas, nocturnas, sobre todo en la madrugada, como podemos observar en nuestro mapa, aquí tenemos la circulación de alta presión que va a estar dominando y el terremoto máximo que ya lo habíamos estado manejando entre los 28 y 29 grados centígrados, ya nos recuperamos. Y por ejemplo, para el día de hoy, se espera un termómetro máximo oscilando entre los 30 a 32 grados centígrados. ¿Cómo manejamos el día de hoy? Allá en Mante, un beso muy especial a todos aquellos que nos ven a través del Canal 3, el canal de Familia Mantense, que al momento el termómetro está alcanzando los 24 grados centígrados, misma sensación térmica. El día de hoy, el termómetro máximo allá en Mante estará oscilando entre los 31 a 33 grados centígrados, probabilidad de lluvias en un 30% y viento de componente este sureste en velocidad máxima de 15 a 18 kilómetros por hora allá en Ciudad Mante. Condición de cielo parcialmente nublado a totalmente despejado. Vamos con las condiciones actuales del puerto Jaibo. ¿Cómo amanecimos? En este martes, 26 grados centígrados, sensación de 28. Húmeda reactiva que se mantiene en un 89%, punto de rocío 24 grados centígrados, con un oleaje con una altura estable de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando se mantienen en total y completa calma y presión atmosférica ligeramente baja en los 1.011 milibares. El día de hoy, vimos el orto a las 7 con 22 minutos y al ocaso será a las 19 con 19 minutos. Como cada mañana, le quiero recordar que en Vigilancia Automatizada quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece Alarma Inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Oficionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular. Que espere, infórmese ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Y más detalles del pronóstico del tiempo. ¿Cómo van a continuar las condiciones del tiempo estos próximos tres días? Yo ya se lo tengo listo, minutos después de las 9.20 de la mañana. No se vayan ni se duermen, que continuemos con más. Aquí en Punto de Vista, buenos días.